como les va como como andan bueno hoy estoy ya me entusiasme este porque bueno esto esta semana voy a presentar a las artistas sí con mi bebé que está acá por supuesto que ya siempre está al lado de su mamá sí bueno pero les quiero contar que hoy vamos a tener en el día de de la señora de la alquimista le digo yo yo le digo la alquimista artesanal juega con los elementos y tiene una paciencia para encontrarle el verdadero funcionamiento de cada uno de ellos que es la señora cecilia maría cecilia rosa bueno para hoy tenemos un trabajo maravilloso que les cuento que le ha costado mucho así que presten mucha atención en cada uno de los detalles cuando yo me refiero que le ha costado mucho es porque ha tenido que tomar toda una serie de cosas en cuenta que son fundamentales para que el trabajo salga bien así que escuchen bien lo que les dice ceci con respecto a eso porque aparte está trabajando con una base metálica una base que está deteriorada está deteriorada yo aprendí la verdad que haciendo el programa de ella aprendí cosas que francamente no conocía este que es muy interesante que ustedes la aprendan también este preparar esa base quitar lo que nos lo que sobra de esa base una vez que esté limpia cómo la va a recubrir y luego cómo la va a seguir trabajando y cuando va a utilizar un producto que es muy difícil es la primera vez francamente que lo veo utilizar sobre esta superficie entonces van a tener que estar con las antenitas bien puestas chicas porque no creo no 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 va a ser fácil sobre todo sobre todo les digo porque lo he charlado con ceci el tema del secado eso es fundamental chicas es fundamental así que bueno no les hablo más porque si ya no les cuenta más yo no les voy a contar más pero véanlo porque vale la pena porque realmente es cerco que que hasta ahora nunca vi que lo hicieran así que este vale la pena aprender desde el vamos eso sí así que seguirla desde cero porque ella explica detalle por detalle y vamos a disfrutar de su trabajo y de su bellísima presencia nos vemos después no no nos vamos a ver después porque ella ya se despide tranquila vamos a ir ahora a ver los materiales que vamos a utilizar vamos a necesitar lo que tengo aquí abajo que ahora después lo vamos a ver es una bandeja de metal ya se las voy a mostrar una bandeja de metal que es la que voy a reciclar voy a necesitar un antióxido un convertidor de óxido mate blanco mate base para sublimar vamos a voy a necesitar acrílicos de los colores blanco antiguo sombra natural y siena natural una laca o un barniz al agua unas pátinas en color chocolate color quimera quimera de oro un rodillo de alta densidad un pincel muy suave pincel de cerda pincel suave pinceleta también suave voy a necesitar una plancha lijas y la otra protagonista una lámina para sublimar y debajo de todo esto ahora les voy a mostrar está la bandeja quiero que la vean que es la que voy a la que voy a reciclar e intervenir para ver mostrarles al final cómo queda vamos al paso a paso ahora como ustedes pueden ver esta bandeja tiene óxido en toda su superficie en la parte trasera a ver si les puedo mostrar también está bastante oxidada entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de retirar todo esto que esté oxidado y después le vamos a dar la base dos manos de un convertidor de óxido tres en uno mate blanco mate para evitar que esto siga oxidando entonces con una lija gruesa empiezo a lijar para retirar todo lo que pueda estar desprendido todo este óxido esa es la parte más oxidada de la bandeja quiero que vean cómo se va adhiriendo voy a retirar todo este polvillo lo voy a ir retirando así voy a ir lijando toda esta superficie bueno con una pinza fui sacando con una espátula perdón fui sacando todo lo pegoteado que había ya lo retiré y ahora para poder quitar fíjense miren esta grasitud que está ahí que está adherida que es lo que voy a usar voy a usar que no lo puse en la lista pero lo vamos a agregar alcohol bastante alcohol vamos a empezar a humedecer esta zona y con un trapito fíjense cómo va voy retirando todo eso pegoteado necesitamos sacar todo el pegote está adherido miren ahí cómo sale con qué facilidad y así van a ir retirando todo lo que pueda tener pegado con la ayuda del alcohol y un trapo vamos a ir haciendo así en toda la superficie para sacar toda la grasitud y poder luego comenzar a colocarle el antióxido una vez que tengo la la bandejita ya bien limpia le saqué todo lo que podía estar flojo obviamente que todo esto es metal comido ahí no voy a poder seguir sacando porque ya saqué todo lo que estaba suelto voy a tomar mi 3 en 1 en óxido y lo voy a batir bien y voy a empezar a colocar recuerden hacer esto en un lugar aireado así vamos a ir colocando dos manos de este producto lo voy a ir a hacer ahora al aire libre pero para que ustedes lo vean ahí lo voy a dejar que se vaya secando voy a darle tres mandos o tres manos de este producto donde lo requiera para después seguir interviniéndolo bueno yo ya le di dos manos de los dos lados no lo voy a dar vuelta porque me da trabajo es muy grande pero bueno una vez que está listo así lo que voy a hacer ahora es tomar un pincel suave con la pintura clica en este caso blanco antiguo y voy a empezar a pintar para darle un tono a mi bandeja para después poder y con la lámina que elegí sublimar e ir integrando con el color del fondo entonces con cuidado y tratando de estirar bien que no quede ninguna marca del pincel voy a ir pintando toda toda mi superficie del color elegido acá mucho no se ve porque porque es muy blanca la superficie y estoy pintando con blanco antiguo pero así con mucho cuidado muy suavemente y con un pincel secretito bien suave el pincel paso con cuidado con caricias para ir estirando mi pintura y que no me deje ninguna textura no debe haber textura en mi superficie porque si yo dejo textura es muy probable que cuando sublime esa textura se copie y entonces el dibujo no me quede tan pleno sino que me quede todo marcado por la textura del pincel así que así voy a darle dos manos seguramente para dejarla bien bien impecable ya tiene dadas dos manos de pintura acrílica blanco antiguo que es el color que yo elegí conforme la lámina que voy a usar que vamos a hacer ahora colocar el líquido de sublimación para eso voy a tomar el líquido voy a colocarlo en una orejita y con la ayuda en este caso voy a usar un como es una superficie grande voy a usar un rodillo de alto de alta densidad voy a cargarlo con cuidado sin que haga tanta burbuja ahí y voy a comenzar dejar esto por aquí voy a comenzar a pasar el rodillo por toda la superficie donde voy a sublimar voy pasando como es de alta densidad no va a dejar tanta burbujita pero lo tengo que pasar de forma prolija y continua así voy a cargar y voy a seguir dándole a toda la superficie dos manos de este polímero yo lo voy a dejar secar bien entre mano y mano así paso chequeo observo que toda la superficie tenga no dejo marcas porque esas marcas son las que después se van a notar en la sublimación por eso es que trabajamos con cuidado voy a secar y le voy a dar la segunda mano o sea dos manos de polímero bueno una vez que ya le di las dos manos de la base para sublimación lo dejé secar ocho horas un poco más lo hice ayer ahora voy a comenzar con la sublimación elegí una lámina miren qué bella esta lámina de caballos que me regaló gustavo de buenos deseos voy a dar la vuelta obviamente es un poquito más grande que lo que tenía previsto la voy a acomodar para que entre y quede bien mi objeto en mi lámina en mi bandeja quiero que llegue la patita ahí la voy a centrar y ahora con cuidado voy a tomar la plancha que ya está en la temperatura media esperen que se me movió ahí tenemos tener cuidado de que no se nos mueva para que la imagen no salga borrosa apoye una vez que apoye yo no voy a levantar más la plancha hasta el final del proyecto lo único que voy a hacer es mantener el movimiento constante para qué la temperatura no me quede marcada la plancha y voy a ir haciendo así aumentando la temperatura en este momento no tengo la temperatura media yo voy a ir como calentando el primero el papel la tinta y después voy a subir la temperatura así fíjense voy moviendo con cuidado y no le puse una cinta porque tengo que tener un poco de cuidado esta es una superficie difícil es decir qué es un metal si bien tiene la base que le puse de del antióxido tres en uno es un producto al solvente con un muy buen agarre bueno como esto no tiene 72 horas de de haberlo hecho entonces lo que trato de cuidar es que tengo miedo que si le pongo una cinta se me pueda llegar a levantar por eso voy a ir pasando con cuidado a partir de ahora que ya calenté bastante el papel y la superficie voy a aumentar la temperatura y voy a seguir pasando con cuidado presión y calor presión y calor hago fuerza si quiero con la plancha me quedo un momentito en el lugar muevo a penitas para que no quede la marca de la plancha y sigo pasando la paciencia no estén espiando cada dos segundos tengan paciencia conozcan su plancha yo no tengo planchas demasiado potentosas pero tiene que tener bastante potencia la plancha las que son ideales son las planchas de las abuelas bueno en un ratito vamos a ver vamos a espiar y vamos a ver cómo sigue esto bueno ya llevo un rato más o menos llevo unos ocho minutos en este caso va a tardar un poco más porque la superficie es grande la plancha es chica vamos a ir espiando está empezando a transferir miren ahí ahí se ve voy a seguir voy a seguir dándole más calor en esta zona que es donde necesito que aparezca más porque es más blanca la zona entonces voy a tratar de darle más intensidad ahí más tiempo de calor eso es lo que necesita más tiempo de calor ahí como el color era más oscuro fue fíjense cómo va tomando no quiero mover mucho porque no quiero que se me salga bueno yo creo que está la estuve esperando lo que vean ahí miren es una lámina muy sutil acá hay una nube blanca voy a tratar de darle un chiquitín más de presión ahí y yo creo que ya está voy a apoyar la plancha acá y la voy a dejar unos segundos con mayor presión en el centro de la plancha que es donde más calor tiene voy a hacer la presión ahí para que sostenga después todo lo otro está transferido y ahora después saco y les muestro cómo queda el trabajo final bueno creo que ya está voy a retirar fíjense como la lámina va tomando como un colorcito ha quemado así dorado y vamos a saber a ver a ver a ver a ver a ver perfecta esta lámina fíjense acá estoy observando que se me quedaron unos pedacitos de papel adheridos no pasa nada lo que vamos a hacer es enfriar la bandeja y ahora van a ver cómo voy a retirar esos recitos de papel bueno vamos a solucionar ese pequeño detalle que lo voy a mostrar más de cerca a ver si lo voy a pasar con la si puedo ahí esperen que voy a mostrárselo no puedo manipular mucho fíjense ahí tenemos unos pedacitos de papel con un rociador y un poquito de agua un trapito voy a empezar simplemente a humedecer ahí miren con qué facilidad sale y así que a no desesperarse si bien en alguna otra parte que les haya quedado aquí por ejemplo quedó unos trocitos de color blanco ahí vamos a ver tomó el papel el trapito y lo paso y sacó todo ese pedacito de papel que quedó si tengo dudas y me quedó en algún lado lo paso y no le va a pasar nada porque esto ya fue adherido al polímero si listo una vez que tengo eso así vamos a continuar con la manija a la manija yo lo voy a acomodar lo distinto permiso a la cámara lo voy a poner así quiero que vea voy a pintar con esta pátina en color chocolate se llama bueno es chocolate perlado voy a empezar a pintar esto me encanta este color como queda es muy muy fino se puede acomodar con cuidado con un pincel muy suave voy a pintar bien 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 todas las manijitas esto tiene una adherencia muy muy buena fíjense el color metalizado divino que tiene entonces así voy a pintar le voy a dar una mano de este color tan bonito a todas las a las dos manijas una vez que ya le pasé el chocolate perlado voy a tomar el quimera de oro es un metalizado un dorado pero casi blanquecino voy a descargar y lo que voy a hacer voy a sacar más para que se pueda ver lo que estoy haciendo a ver un minuto y así pueden ver y descargo y apenas descargo intento hacer unos pequeños reflejos no muchos lo que quiero darle un poquitín de luz a esto descargo hay unos reflejitos muy mínimos ahora van a ver no se van a apreciar así porque son bien tornosolados pero la idea es darle un poquitín de luz a ver si alcanzan a ver ahí se notan esos reflejos hay a penitas y no quiero mucho quiero darle unos toquecitos de luz y voy a tomar más quimera voy a descargar cuidado no excederme voy a empezar suavecito a darle unos toquecitos así de esta manera voy a terminar las manijas de la bandeja ahora lo que voy a hacer es tomar un poquito del chocolate perlado lo voy a descargar y lo que voy a ir haciendo es un como un pequeño frotado para darle un poco de profundidad un poco de más marco a esta bandeja fíjense ahí voy trabajando descargo pero un poquito descargo en el papel y voy frotando de esta manera voy a ir trabajando todo el borde como para ir dándole una mayor profundidad y un encuadre al marco que hice a los caballos fíjense lo que estoy haciendo con un poquito y bien descargado voy a ir frotando una nada y llevándolo hacia adentro para ir acompañando y estos lugares que quedaron como muy blanquecinos porque la plancha no llega ahí a darle el calor voy a tratar de darle yo ahí una acompañar un poquito para que no me queden los rincones bien blancos espero que se vean miren cómo va quedando esto y así voy a hacer todo alrededor de toda la imagen una vez que termine con el color chocolate tomo otra vez el quimera apenitas voy a descargar voy a poner aquí y voy a flotar como para darle unos toques iluminar ese color ahí en la bandeja fíjense a ver si puedo mostrarles cómo esto va tomando ese pequeño brillo ahí divino que va a acompañar a toda la bandeja voy a hacer también en el otro extremo tomo poquito descargo en el papel no se olviden de descargar en el papel y comenzamos a darle ese toque del quimera sin apagar el chocolate que pusimos abajo simplemente para ayudar a integrar la lámina digamos los colores de la lámina con ese borde que estamos trabajando bueno ahora lo que voy a hacer es darle una manito de laca o barniz a toda la esta parte digamos todo el borde porque porque lo que voy a hacer ahora es darle una pátina con la misma pátina que estuve trabajando pero necesito que esté protegida para qué cuando coloque los productos digamos otra vez la pátina no lo absorba la superficie yo la pueda desparramar sin que me quede un manchón entonces es muy importante darle una manito acá no hubo problema porque acá tenía el polímero por eso es que no le puse antes pero acá todo alrededor voy a poner este producto esta laca o un barniz para sellar toda la superficie bueno ahora una vez que ya lo protegí con barniz voy a tomar un poquito del color chocolate voy a descargar y voy a empezar a frotar ahí y con un trapito voy a estirar y limpiar voy a tomar el color quimera voy a tomar el color quimera un momento y voy a empezar con el quimera a esfumar limpio limpio si llego a ver que me queda muy fuerte toma un poquito de cera siempre tengan a mano la cera cuando hacen pátinas y empezamos a estirar para desparramar un poquito si queremos suavizar ese borde así vamos a ir trabajando todo el envejecido volvemos a tomar el chocolate descargamos vuelvo a frotar aquí y las esquinas van a ser más intensas los bordes más suaves tomo un poquito más descargo voy trabajando tomo el quimera quimera de oro voy suavizando ahí así voy a ir trabajando todo el borde para darle un marco a este a esta bandeja y que acompañe y quede todo más como más envejecido una vez que ya le hice todo el borde patinado voy a tomar un poquito del chocolate voy a descargar y voy a hacerle comunes como si fuesen unos unas cachaduras en chocla intensificar algunas zonas más otras zonas menos así como si fuese que se hubiese cachado el metal me ayudó ahí con el dedo voy trabajando voy haciendo estas pequeñas no en todo en algunos lados voy haciendo pequeñas cachaduras como para acompañar este borde así voy a ir haciendo ese efecto alrededor de toda la bandeja una vez que ya terminé de hacer todo lo que quería y me gustó voy a impermeabilizar esta bandeja con que con laca bien brillante que proteja bien 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 todo el trabajo voy a pasar si bien el polímero no se sale esta va a ser una bandeja que van a apoyar la van a tener como un centro de mesa y va a poder ser que apoyen algo húmedo está bueno que la impermeabilizamos si y ayudemos para que bueno dure más en el tiempo de esta manera así con dos manos de laca bien finitas ya va a ser suficiente esta es una laca que es impermeabilizante que es resistente al agua entonces ahí voy a ir pasando dos manos todo alrededor y vamos a dar por finalizada esta hoja y que ahora que me dicen qué les parece habrá algo en casa algo en algún lugar algún familiar que les pueda dar una bandeja o algo para reciclar obviamente hay que tener tiempo hay que darle los tiempos de secado necesario a mí me falta a veces un poco de tiempo corro todo el día los programas la capacitación las alumnas la compra la casa la familia bueno siempre algo me está robando de tiempo y por eso a veces como nos pasa a todas en mi caso me da ansiedad era la falta de tiempo quise acelerar y la verdad que la vida me demostró que no tengo que acelerar nada tengo que darle el tiempo de secado sobre todo el polímero así que denle doce horas mínimo de secado para que salga bien y no se asusten se pega la lámina si se pega pero después se sale con el paso del calor y después si quedan esos pedacitos un poquito de agua lo retiramos vamos a ver el trabajo terminado aquí lo tengo al protagonista miren miren lo que es esta bandeja ahí se las muestro una paquetito lo que era antes lo que es ahora y lo que podemos hacer miren se las acerco ahí lástima que la luz no me deja mostrarles pero miren lo que es está impecablemente pintada y barnizada atrás por favor por favor el acabado final de la obra tiene que ser impecable por delante por detrás porque siempre hay un curioso que la agarre y dice y toca entonces miren las invito a buscar a reciclar miren que se pueden aplicar la sublimación en múltiples superficies en esta oportunidad se las traje en metal ya se las traje en tela hecho en madera ahora miren lo que es esta bandeja estos caballos son soñados son soñados y para un hombre porque esto es de un hombre va a ir a su casa bueno yo solo espero que les guste después les cuento bueno gracias por estar ahí y nos vemos próximamente en un próximo encuentro en donde acá por el canal de Fusión Real Patricio del Burú un eterno gracias como siempre porque me has ayudado muchísimo a llegar a la casa de muchos hogares que para mi era impensado así que gracias a todos y nos encontramos Dios mediante en un próximo proyecto perfecto